Bueno, el ganar el Latin Best Pastry Chef 2022, sabemos que es una oportunidad no solo para mí, sino para el país. Esto se venía, ¿no? Todo el mundo habla que ahora es Ecuador. El tema es creernos nosotros. El tema es saber que nosotros somos un país tan bendecido y que tenemos toda una mega despensa y una mega diversidad que aprovechar, ¿no? Y esto, mostrar al mundo, crear identidad. O sea, eso es lo que estamos ahora buscando, crear identidad en el país, que se sientan orgullosos porque no es un trabajo solo nuestro, sino es un trabajo de país para que el mundo vea, ¿no? Para que el mundo vea lo maravilloso que tenemos y que nosotros tenemos muy buena gastronomía. Es una carrera que amerita mucho tiempo. Somos mucho más las mujeres que estamos aportando este conocimiento grandioso a la cocina. Es un momento de saber aprovechar como ecuatorianos, pero sabemos que este premio, yo hablo en conjunto, porque este premio no es solo para mí, sino para todo el equipo, ¿no?